Verde en tu valle y azul Cielo del rodeo que vuelvo a mirar Se oye en tu río la voz Crecida en las noches de mi añorar Se oye en tu río la voz Crecida en las noches de mi añorar Digo en tu nombre la flor El rumor del agua, la luz y el color No galizao se lloró Y tu luna llena preludio de amor No galizao se lloró Y tu luna llena preludio de amor Mire que es lindo cantar Al valle que supo del primer amor Del rodeo soy, al rodeo voy Y al llegar será libre el corazón Alma del río que va Tra la 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 y la 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 Siempre tus noches de amor Serenata al aire pulsando el andar De un guitarrero cantor Desvelado y solo buscando un mirar De un guitarrero cantor Desvelado y solo buscando un mirar Y si no vuelvo sabrás Que de tus veranos no me iré olvidar Enamorado se va Quien en tus senderos aprendió a soñar Enamorado se va Quien en tus senderos aprendió a soñar Mire que es lindo cantar Al valle que supo del primer amor Del rodeo soy, al rodeo voy Y al llegar será libre el corazón Alma del río que va Tra la 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 y ra la ra 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 ¡Suscríbete al canal!